Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. Para los que no lo sepan, la Argentina tiene un nuevo presidente y un nuevo modelo de gobierno. Y siempre que surge un nuevo modelo de gobierno, surgen los fanáticos que lo defienden a ultranza. Tanto es así que el anterior gobierno nos hacía creer que esto era incluso mucho más rico que comer un buen asadito. Pero el actual gobierno nos quiere hacer creer que esto es mucho mejor que una coquita. Así es, hablo de las Cunnington, las cuales nos están diciendo que es mucho más rica que las coca y son mucho mejores. Pero si era eso, ¿verdad? Por eso he comprado todas las que he logrado encontrar y las probaremos y veremos a ver qué tal. Vamos a empezar con un clásico, la Lima Limón. Veremos qué tal, a ver si es igual a su contraparte que es la Sprite o la más porteña, la Semen Up. Vamos a probarla, vamos a abrirla. ¡Uh! Me hice una presión de gas terrible en la cara. Bueno, tiene bastante gas, eso parece bueno. Vamos a probarla, ahí nos servimos un poquito. Para probarla siempre hay que batirla un poquito para saber su consistencia y sabor. El color se ve igual que una Sprite o Semen Up, así que vamos a probarla, a ver. Pues es riquísima, es riquísima. No sé si igual a la Semen Up o a la Sprite, me parece que sí, es el mismo sabor. Es idéntico, idéntico al sabor. Igual la Manaos, de esta también, Lima Limón, también es igualita. Así que en las Lima Limón no hay diferencia entre las marcas más buenas y las marcas más baratas. Me parece a mí, así que juguela a ustedes. Esta le doy un 9 de 10. Cunnington Lima Limón, 10分 no 9. Ahora vamos con otro clásico, la Gaseosa de Pomelo. Esta es la Cunnington de Pomelo, que su contraparte sería la de los cornudos, la Paso de los Toros. Tiene bastante gas, me salta toda la cara el gas, no sé por qué. Las habrán batido mucho, no, no, no sé, tal vez viene así. Ahí la llenamos un poquito y vamos a probarla, a ver. Doble velocidad. Ah, son todas, son todas igualísimas a la primera marca, eh. Son igualísimas a la primera marca, todas las Pomelo de esta clásica. Son todas iguales. Igual es mejor su competencia. Manaos, porque Manaos tiene tres de esta. Tiene pomelo, así, amarillo, pomelo blanco y pomelo rosado. O sea, tres tipos de pomelo diferentes. Pero esta está muy buena, es igualito a Paso de los Toros. Para mí me gustó, también le doy un 9 de 10, porque después de que haya otra mejor. Cunnington Pomelo, 10分 no 9. Y ahora el sabor más raro que encontré y que no encontré en otras gaseosas, que es la Ginger Ale. Que calculo que será jengibre y ale, no sé, sabor a ala por el color que tiene. Parece esos alas de diluido que venden en algunos lugares. Vamos a probarlo. Este sí no tengo ni para compararlo con nada, así que va a ser un sabor nuevo. Este por lo menos no me saltó a la cara, a ver. Vamos a mostrar el color para que vean. No sé qué será, a ver, vamos a probarlo. Este sí no tengo ni idea ni con qué compararlo. No, como pueden ver, los otros me los terminaba. Este no es feo, no es feo, pero... Cuando el vaso es muy grande y ya el sabor, el olor te tira para atrás. No sé cómo explicarlo. El sabor es rico, pero el olor te tira para atrás que no te hace querer seguir tomando más. Es medio raro. Bueno, esta no la compraría. Sí es rica, pero no es una gaseosa que compraría siempre. Pero es un sabor diferente si quieren probarlo. Recuerden que su contraparte, Manaos, o su competencia, tiene también sabores diferentes que no tienen ni la Coca-Cola ni la Pepsi. Por ejemplo, la Manaos Uva u otro tipo de Manaos. Pero la verdad, está muy buena esta. Muy buena, pero hasta ahí nomás. Lo doy un 7. Un 7 de 10 esta, porque es un sabor diferente. Y no tengo con qué compararla tampoco. Así que, bueno, pruébenla ustedes mismos. Y ahora vamos con un clásico más actual. La Coca-Cola sin azúcar. Y como pueden ver, no la estoy sosteniendo porque esta es de 2 litros 25. Las anteriores eran de 1 litro y medio. Y de esta, la única que conseguí es de 2 litros 25. No sé si habrá de 1 litro y medio. Y quiero dar un dato importante, y escúcheme bien, sobre la Manaos. La Manaos no tiene la etiqueta blanca. Con la etiqueta blanca es muy fácil distinguir cuál es sin azúcar y cuál no. Las Manaos todas tienen la misma etiqueta, menos tienen la tapita diferente. Es lo que cambia nomás. La sin azúcar tiene la tapita blanca y la común tiene la tapita roja. Y vos te podés confundir. Ah, y tienen una pequeña línea chiquitita que dice sin azúcar. Así, una línea ahí, ahí, bien a ras. Y uno no se da cuenta y por ahí se lleva la que tiene azúcar y no se lleva la sin azúcar. Y por ahí se confunde y no puede consumir un azúcar. Aunque no sé si los que no pueden consumir azúcar pueden consumir estas gaseosas. No tengo ni idea, pero bueno, un pequeño dato. Pero bueno, dejemos de hablar pavadas. Y vamos a probar la nueva Connington sabor Coca-Cola suave. Sabor suave se dice. Coca-Cola sabor suave. No dice Coca-Cola sin azúcar ni nada. Obviamente no tiene azúcar porque ya estuve revisando. Pero dice sabor suave. No dice like, no dice nada. Sabor suave nomás. Vamos a ver. Y sí, este sabor suave. Se siente como una Coca-Cola, pero suavizada. No se siente como la Coca-Cola sin azúcar que vos lo probás y ya sentís como el sabor metálico del edulcorante, el sabor a plástico. Esta se siente como una Coca-Cola con azúcar, pero suave. Pero estuve leyendo y no tiene azúcar. Está riquísima esta. Me gustó mucho más que la Coca-Cola sin azúcar. Porque, ah, y también la Manao sin azúcar. Las dos tienen mucho... Y la Pepsi Black. Todas tienen un sabor como metálico. Esta no la tiene. No, esta no tiene ese sabor metálico. Dije que iba a guardar el 10 de 10 y le doy a esta porque esta es mucho mejor que la Pepsi Black, mucho mejor que la Coca-Cola sin azúcar y mucho mejor que la Manao sin azúcar. Porque sabe a una Coca-Cola, pero normal. Una Coca-Cola con azúcar normal, pero con un poquito más suave. O sea, no tiene ese gusto metálico horrible que tiene la cena azúcar. Me pareció excelente. Está buenísima. Tienen que probarla esta. Esta, 10 de 10 a esta. Y ahora otra vaciosa de 2 litros 25. Un sabor que tampoco conocía la Indian Tonic. Que tal vez lo conozca porque sea agua tonica, pero nunca lo escuché por Indian Tonic. Espero que no sea agua de la India, de esa agua del mar muerto, de esa agua que la gente... Uh, la gente se limpia las manos después de cagar. Esperemos que no y sea un sabor rico. Vamos a probarlo. Gas tiene mucho... Ah, no estuve mostrando el color. Pero bueno, ya lo veremos. Vamos a mostrar ahí. Ah, el color se ve diferente. A ver, se ve muy diferente de como se ve acá. Se ve de contra transparente. Como habrá quedado un poco de gaseosa y no me habré dado cuenta. No, es riquísima esta. Es riquísima. Igual le doy un 9 de 10. No sé con qué compararlo porque no he probado agua tónica de otras marcas. Pero es riquísima. A esta le doy otro 9 de 10. A toda le estoy dando 9 de 10. Sí, es bastante buena las Cunnington. Me parece... Sí, están zafando todas las Cunnington. Pensé que iba a haber alguna fea. Bueno, las Ginger más o menos. Más o menos. Pero hasta ahora todas bastante buenas. Cunnington Tonic aprobada. Y por último, la clásica de clásicas. La Cunnington sabor cola. La que es igual a la Coca-Cola. La que es igual a la Pepsi. La que es igual a la Manao simple. Así que la probaremos. Veremos cuánto gas tiene. A ver, porque esta es la clásica. La clásica. Gas está bastante bien. Pareciera, pareciera. La voy a probar ahí un poquito. Vamos a probar un poquito. El color bastante bien. Espuma también bastante bien. No soy degustador de Coca-Cola ni nada. Tal vez porque me vean medio gordito. O bastante gordito. Piensen que soy un degustador nato de Coca-Cola. Pero no. Vamos a probarla. A ver. Muy, muy, muy buena. Muy buena la verdad. Buenísima. Tiene una pequeña diferencia con la Coca-Cola. Pero me parece que es para mejor. Igual que la Manaos. Es mucho mejor para mi gusto que la Coca-Cola. Porque creo que estas conservan el azúcar que la Coca-Cola no tiene. Porque recuerden que hay una nueva versión de la Coca-Cola. Que el sabor original de la Coca-Cola. Solo la encuentran en las latitas bien chiquititas. Y las nuevas son con azúcar rebajada. Y creo que estas tienen esa cantidad de azúcar que tenía la vieja Coca-Cola. Igual que las Manaos que aún conservan esa cantidad de azúcar. Vamos a decir que una es mejor que la otra. Para mi son mucho mejores que la Coca-Cola y que la Pepsi. Así que bueno. Le doy un 9 de 10. Porque no le quiero dar 10. Que para mi la otra fue un 10 de 10. Esta un 9 de 10. Canin Tom Cola, 10分の 9. Y ahora si te quedaste hasta acá. Un clásico de mis videos. Vamos a probar todas las gaseosas en un solo sabor. Vamos a meterle un poco de lima a limón. Y vamos a probar y vamos a mostrar como quedaron todas mezcolanzas. Miren la mezcolanza que se creó. Un color horrible. Vamos a probarla. Al día siguiente. Ay, no se lo que me pasa. Ay, no tendría que haber tomado tanto a Cunnington. Me estoy sintiendo mal. No se que me hizo, pero me está haciendo re mal. No se que efecto haya tenido, pero me estoy sintiendo. Que tengo ganas de hacer mierda a los surdos empobrecedores. Y atacar a toda la casta. Ay, estoy recaliente. ¿Dónde está mi hermana? No, no, no.